Lo recuerdo, es increíble, sus ojos, esa sonrisa, lo recuerdo. Ases y reyes. Señora, no puedo entrar ahí. Tócame y toda tu familia acabará en el circo máximo. A matarla. ¿Alguien te ha pedido opinión? No, señor. Y casi vamos. A los heridos matadlos y echadlos a los cerdos. Agraven menos por ellos de lo que van a alimentar. Bueno, qué sorpresa me habéis dejado sin palabras. Claro, claro, voy a estar ahí seguro, vamos. Bueno, pues, nos vemos. Un beso. Que se nos cansa Laurita. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Oye, mira, que es que me tiras aquí ya, me debes decir que luego bajo algo. Oye, dime que te comente, tú has visto cómo estaba la... Mira, tenemos una cosa, me cambio y bajo, ¿vale? Bueno, pues te espero, ¿eh? Venga. No me hagas. Venga, hasta ahora. Adiós. La niña no reconoce a mí defendido. Creo que ya es suficiente. Oye, no puedo entrar a mi cliente sin estar yo adelante. Seguiremos nosotros. Todos tenemos obsesiones en esta vida. La mía es el agua. Reconozco que mi comportamiento no fue el más adecuado, pero... Han de comprender, por el amor de Dios, mi propia familia. No os ofendo, inspector, pero... Antes de que hablaras con nadie, tenía que informar a mi primer ministro. Haré todo lo posible para que ese hombre pase el resto de su vida en la cárcel. Julia, quédate ahí y vigila. Carla, Héctor, abriré su puerta. No, 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 no. Tuviente Vidal de las fuerzas especiales, cambio. Y dice, no lo entiendo. ¿Oiga? ¿Sabes cuántos cumples? Claro, a mí, ¿eh? Bien. ¿Y sabes dónde vamos a ir a celebrarlo? No, no, no. ¡Judia, no! ¡Judia! ¡Judia! No, 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 no! No, 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 no Gracias.